Bienvenidos chicos de nuevo, bueno, necesitarías un saludo más que todo. Bienvenidos a la segunda parte de este maravilloso servidor barra mundo llamado PANALAD. Y antes de empezar quiero decir una buena noticia que justamente antes que iniciara todo esto que están viendo en el canal de no sé quién, bueno, aparecerá el link en la descripción o en pantalla del video que justamente se nos ha unido un nuevo miembro así de la nada que alguno deben conocer. Ah, espera que voy a quitar el para cargar el celular, sí, estoy cargando porque directamente antes que empezaron todo esto. Y bueno, en el capítulo anterior, bueno, nos pusieron todos estos hermosos letreros, no me importa nada. También me explotaron la casa y otra vez me escribieron todo eso. Bueno, es que hoy mismo tengo pensado hacer la mesa de encantamientos, al fin. Aparte de conseguir un par de minerales, porque el capítulo anterior conseguimos dos diamantes, bueno, un par de diamantes más, y directamente nos hicimos el pico y la espada de diamante. Y ahí no sé qué están haciendo, pero bueno, por eso voy a necesitar muchísimo cuero. Y ahí hay una vaca y yo necesito. Así que vamos a matar. Recuerden que para... No, mamones, no, 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 no. Simplemente con mucho relleno. Ya que en el anterior episodio tuve mucho, 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 mucho relleno. Y para eso necesitaríamos, para hacer la mesa de encantamiento, primero necesito buscar un poco de... Ok, andan aquí... Un monstruo, pero bueno, no pasa nada. Necesito buscar para eso la granja de comida o de... Lo siento, pollito. Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida. Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida. Otro más. Todo ha cambiado, desde el día que entraste... Ay, me siento mal por matar a pollos. Pero bueno, esto es supervivencia y necesito comida, sí o sí. Hijo de su madre, entraron a mi casa. No fueron ni capaces ni de arreglarme lo que me rompieron. Mira, me pusieron directamente lo que es madera. Bueno, no madera-tierra. Ok, ahora sí, señores y señores. Vamos a hacerle ese encantamiento. Espera, espera. Espera. Ay, no, qué punto que soy. A ver, ¿tienes papel? No, vamos. Ok, vamos a tener que buscar papel. Ok, uuuh, cañas de azúcar. Ok. Voy a traer las cañas de azúcar y las plantas de cerca de mi casa. Uy, lobo. Y ahí tenía el agua para hacerlo. Lobo del occidente. Pero bueno, es más, ayer me dijeron que iban a grabar y los gente por el fin. Se retrasaron en el último momento y todo eso. Pero bueno. Me han dado cuenta que el video anterior les ha gustado. Así que recuerden que si ustedes quieren que siga subiendo pana, land y todo esto con estos... Kikis amigos o panas, como se lo diga. Directamente tienen que dejar un like. Ahora mismo voy a plantar aquí, aquí, aquí y aquí. No, ya no puedo plantar más. Bueno, o sea, plantaré aquí cerca después. Pues, ok. Ahora sí, vamos a hacer la mesa de encantamento. Trac, tenemos papel. Poner papel, algo de libro. Ah no, no era así, qué pendejo que soy. A ver, hago así. Era así. Tenemos el libro. Oh, sí, tenemos la mesa. Y ahora mismo necesitaría hacer un lugar porque esta casa es muy pequeña. Coloco esto. Y mire toda la manera que tenemos ahora. ¿Para poder tener animales? Ok, creo que la zona de criadero la daría a este lado. Ok, ya que dejaría abierto. Bueno, ahora sí me voy a hacer una asada. Eh, tengo... Bueno, ya sé. Ya fue. O sea, la haré con madera. La madera... Me va a salir por toda la vida. Ahí está, listo. Tenemos... Y ahora mismo... A ver, comemos. Porque tengo mucha, mucha hambre. Ya sé que tendré que hacer el truco de los típicos cultivos. Miren, es que me fui tan lejos y tenía agua al lado de mi casa. ¡Es que estoy pendejo! Y empezamos aquí. Taca, 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 taca. Taca. Y taca. Ok, aquí y aquí. Pero bueno, aquí tenemos para plantar ya. Y ahora mismo voy a buscar unos... Cuantos brotes. Ah, lo como es esto aquí. Esto ahí. Bueno, le hice mal eso, pero bueno, no pasa nada. Vengo aquí y... Listo. Ok, tenemos lo que es lo que yo quería. Y agarramos esto aquí. Lo como es esto. A ver, me estoy trabando un poco, pero bueno, o sea, chicos. No te acostumbré a hacer vídeos yo, así que tienen que entenderme. Por favor, sé que en mi casa no. A ver, listo. 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 Y ok, por lo menos que tengo un poco de trigo. No, 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 ¿qué haces? Que acaba de tomar conciencia mi personaje no. ¡Oh, mi dios zanahoria! ¡Excelente, gracias! Y aquí nos acaba de ahorrar el gusto de poder traernos lo que son los cerdos. Ok, vamos a agarrar, vamos a convertir esto en polo de huesos y vamos a duplicar la zanahoria. Así que agarramos zanahorias y las sacamos. Ahora tenemos dos. Ahora tenemos dos. Colocamos. Aceleramos crecimiento. Y tenemos cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, yo ya no voy a ser maldito y le voy a dejar todas sus cosas. Tienes que bajar todo de nuevo. Pero Red viene aquí a molestar. ¡Red! 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 ¡No sé que está en mamón! ¡No, Red! ¡Red! ¡Hijo de su madre! listo yo me quedaré con sus cosas ahora estamos en la capa 2 donde nos quedamos y bueno aquí donde todo este progreso que hemos hecho simplemente venimos aquí a buscar un poco de carbón y algún que otro mineral qué está pasando mira y aquí está el hermano a ver lo traté de matar o me mata él a mí no quiero que me mate por favor no me mates no me mates señor ok se me lo lano por tercera vez no me dejan una araña adentro encima hijo de su madre y de responder no porque está lleno de luz en mi casa ok está lloviendo afuera qué lástima tenemos carbón aunque sea tenemos mucha 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 piedra pero bueno ahora mismo antes de terminar el episodio porque nos encantamos aunque sea el pico necesitar unos cuantos libros para poder usarlo mejor pero por qué no encantar a ver que nos salen bien proponemos esto cualquier cualquiera eficiencia eficiencia le tiramos la eficiencia y ahora sí chicos con mis picos y mi espada vamos a sacar primero esto en la mesa porque no quiero dejársela a los chicos porque yo sé que en cualquier momento van a venir y van a querer robar me cago en red como me dejó todo esto lleno de porquería mira que hay una oveja una oveja marrón a ver tengo tengo aquí los las vallas no pero por qué no tengo las vallas si en mi ovejita vamos a dejar la tinta no no te voy a alimentar ok lo metemos aquí linda ovejita metete aquí y ojalá que un rayo no me la voy a matar por favor así que ahí tenemos aunque sea una oveja vamos a buscar otra oveja para que la compañía seguimos no tenemos un punto ser todos acertos y vamos a hacer que tengan bebés a ver cerditos cerditos síganme por favor cerdos aunque es anda un poco la vida no pasa nada es que se buscan tío que anda muy mal el internet por eso que es capaz que esté dando mal así 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 los otros los otros ahora los otros vamos que sea uno a ver pondré esto para poder salta por aquí vengan cerditos lo que yo voy a subir uno a ver si quiere venir de nuevo por aquí cerdito si tenemos lo que el otro no 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 hace falta que es entres vamos si quieres entrar y unirte a la diversión estás permitido así que vamos a alimentarlos y que tengan un bebé la cabeza de combustión y por qué no haremos otro cofre porque ya no nos entran las cosas así que rompemos esto aquí y agarramos la cama a ver tomamos la madera mira hicimos cinco cofres o sea porque no tenemos mucho mucha madera porque no hacemos un par de cofres aquí para poner y la cama lo ponemos aquí tenemos que ser el punto de spam bueno no quería hacer eso pero bueno tengo el punto de spam ahí está el cross ahí voy espérame bueno no me escucha pero bueno espero que me espere espero que me espere que bueno que estoy hablando guardamos esto guardamos todo la redstone guardamos los pertenales el ojo bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo compártanlo con sus amigos si creen que les pareció muy bueno y me despido con mis queridos amigos red y samurai nos vemos gracias